Bueno, ya está el avance del desafío 20 años y como viene esta racha definitivamente sabemos que el equipo Tino cuenta con muy mala suerte tanto para los desafiantes como para ganarse la suerte. En esta oportunidad las apuestas se están hechas y según la información que ha llegado vuelve a ganar el equipo del pibe y obviamente van a tener el chaleco de sentencia porque no hay a quien más ponérselo, pero se van a salvar del castigo nuevamente y el equipo Tino tendrá que enfrentar un nuevo castigo el cual obviamente les afectará a la hora de la prueba y los eliminados serían Alejo y Luisa aunque esto viene sonando hace rato y no solamente por el castigo sino porque estos dos han tenido un desempeño muy bajo últimamente en las pruebas, en especial Luisa quiso perder las dos primeras pruebas y ahora se queja, ahora habla y bueno, en fin. Lo cierto es que estamos en la recta final de este desafío, este lunes veremos la última prueba de este ciclo, del último ciclo por dos equipos, menos mal que empieza la verdadera semifinal. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.